hola mi gente buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren bienvenidos a naturaleza senderismo y vida bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy los llevaré por un pasaje de lo más bonito entre bosques de lado y lado creo que a muchos les va a gustar esta ruta porque es muy conocida aquí en lo que es el pueblo en puente san miguel por lo refrescante que es transitarla así como también vamos a dar un paseo por lo que es toda la ribera de el río zaja que pasa recto por todo este pueblo lo atraviesa estaremos siguiendo el recorrido del río zaja en todo su trayecto por el pueblo puente san miguel como va a ser costumbre en el canal y vi que muchas personas me escribieron al privado preguntándome cómo era lo de el tema de los punch y de ese de las bolsas tácticas como muchos le llaman yo más que nada pienso que es una bolsa de primera emergencia para cosas artículos pequeños que podamos llevar en el día a día y que nos puedan ayudar a lo que es alguna necesidad puntual que tengamos inseparable el medio del punto por cierto me llegó este parche que lo pueden encontrar también en aliexpress después le estaré dejando en descripción todo lo que es el enlace por si desean adquirir algunos de estos productos en la caja de la descripción vale entonces procedemos a hacer el análisis de lo que llevamos como es costumbre en el canal a ver como pueden ver es una pequeña bolsa táctica nada del otro mundo tiene su trabilla para coger al cinturón por lo que se hace cómoda si no lleva cinturón pues lo puedes colgar directamente de los pantalones largos que lleves de protección de senderismo y tal pues nada procedemos a hacer la apertura que llevamos aquí algo sencillo que es lo que siempre yo no suelo llevar puesto que tampoco considero que haya que cargar con muchas cosas casi siempre llevo una linterna de emergencia por si se da la situación de que tenga que ver algo con mayor claridad llevo una pequeña navaja victorinox que ya luego le estaré haciendo reviews acerca de estos productos porque me encanta soy muy fan de la marca gusta llamarla más multi herramientas puesto que a llamar las armas blancas navajas dan una impresión que no es y siempre en el canal dejar claro que no hacemos promoción como tal del uso inadecuado de las mismas llevamos también un pequeño mechero en caso de que haga falta decir que tampoco fumo y tampoco promuevo lo que es los hábitos tóxicos puesto que soy médico y promuevo salud y bienestar las otras partes ya la conocen de la bolsa pues se la he enseñado en el primer vídeo que hice que por cierto se los dejaré al final de éste también para todo aquel que no lo vio pues pueda disfrutar de mi primera experiencia en youtube llevo una pequeña cuchara en caso tal de alguna necesidad medicinas algo para calmante el dolor un antihistamínico y pues nada esto ya sí lo he dejado ahí lo compré y lo he dejado ahí puesto que también quiero hacer en los próximos vídeos algunas reviews de lo que es la pesca que me gusta mucho y algunas vendas también antes de salir quería enseñarle un poco de la vista que tenemos hoy desde mi ático el paseo queda hacia allá esos bosques que ven por ahí hay uno de este lado y otro de este lado y pues nada esta es la vista que tengo desde mi ático donde se ve una pequeña parte del valle que hay atrás de mi casa hace un frío ahora mismo no sé bien por la claridad en el cielo porque hace tremendo frío pues nada sigan viendo aquí hablando de que es una ruta refrescante pero es una cosa y lógica porque ahora mismo estamos a siete grados hace un clima bueno digamos que oscuro por todas las nubes que hay el frío vital pero bueno les refiero que es refrescante porque en verano es una ruta que muchas personas que realizan caminatas que hacen trekking o que hacen ciclismo la atraviesa puesto que tiene bosque de un lado y bosque de otro muchos nos van a conocer porque es una finca muy famosa en toda esta zona y pues sigan viento para que estén bien pendientes al paseo que promete y es muy lindo pues nada enseñada la vista desde mi ático pues lo único que queda es salir y como siempre digo vamos allá vamos a ver Y ya está. Ya hemos salido y hace 7 grados. Está cayendo al parecer nieve. Yo he estado en la parte de Reynosa, que es a la entrada de acá de como tal Torre la Vega. He estado a 30 minutos antes de entrar en Torre la Vega y pues he conocido la nieve, pero no he visto nevar. Y es espectacular, la verdad. Se ven los copos y ahora como hay mucho viento, pues se ve como todo turbio en el aire de lo más bonito. A pesar de que hay algunos rayos del sol todavía en el cielo, no sé si logran ver atrás. Pero bueno, así está el clima hoy entre lloviznas de nieve y rayos de sol que abren. Esto que tengo aquí atrás es una parte de lo que es la finca de Botín. Coméntenme en los que sean de España si conocen a esta finca, si conocen a la familia de Emilio Botín, que creo que es muy famoso por acá. Entonces voy a llevarlos conmigo para que aprecien toda la belleza de este paseo. Como pueden ver, atrás de mí, de este lado, es una parte del bosque, como les decía. Y de este otro está la finca como tal, propiamente dicha, con un lago que ahora no se ve porque están todos esos árboles. Pero bueno, vamos a continuar viendo el paisaje, que está de lo más bonito. Ya está lloviendo otra vez cómo se ve todo el clima de acá, de Cantabria. Miren, me están cayendo copos de nieve. Ahora mismo está nevando. Esta es mi primera nevada en Europa. Vamos a ver si caminamos un poco porque más adelante tenemos también a Clarita, de Pelosuelto y Carretera, que bueno, está también grabándoles en el día de hoy y es la que trae la sombrilla. Pero bueno, es espectacular. La primera nevada grabada en cámara para mi canal de YouTube y pues es la primera de mi vida. Entre los árboles más comunes de acá, de España, tengo entendido que son los pinos alvear. Los pinos alvear, las encinas también. Y creo que estos son algunas especies de hayas. No sé, en comentarios, los que sepan de árboles un poco más, pues me pueden decir si estos son hayas. Como pueden ver, muy bonitos. Son extremadamente altos. Y pues tienen esa especie de musgo que es por la humedad. En Cuba, algunas especies como el framboyán, la ceiba, son las que más se ven. Las ceibas son unos árboles muy grandes que pueden llegar a tener hasta 3 o 4 metros de grosor en su tronco. Ha comenzado a nevar de nuevo. Parece que vamos a tener una buena helada en esta semana que viene un aire frío, un aire frío polar. Que lo han anunciado con algunas temperaturas en el Principado de Asturias hasta menos 12 grados. Y pues es así el norte de España. Muy frío. Un clima que a mí me encanta en realidad. No me causa ningún estrés el pasar frío porque me gusta. Aprovechando que estamos con este clima frío, voy a dar algunas recomendaciones a la hora de verse en entornos fríos. La primera forma que tiene el cuerpo de perder calor es por la evaporación. Esto se consigue a través de la respiración y de la sudoración corporal. Es una forma que se pierde mucho calor rápidamente. La segunda forma de perder calor es por la radiación. La radiación corporal no es más que el conjunto de todas esas actividades metabólicas llamadas termorregulación interna. Que es la que nos hacen a nosotros desprender calor. Dígase por la digestión, por la actividad termorreguladora muscular y tal. En ese caso es indispensable en los estornos en los que haga demasiado frío y tengamos ya una pérdida de calor por la evaporación. Dígase respirar o actividad física, pues cubrirnos bien. Sobre todo la parte del pecho que es la primera que empieza a dar lo que es la radiación corporal para mantener el equilibrio y las funciones de los órganos internos. Y la tercera forma de perder calor es la convección. Para que me entiendan, es cuando el aire te golpea y hace llevarte de lo que es la superficie corporal toda esa radiación emitida por la termorregulación. Por tanto, es muy importante cubrirse del aire, no realizar actividades físicas que conlleven a que tú generes sudor o que a que aumenten tu frecuencia respiratoria porque por ende vas a perder también calor por la evaporación. Y siempre cubrirte fundamentalmente las áreas centrales del cuerpo para mantener esa radiación ya concentrada en un único lugar que es indispensable para todas las demás funciones. Vale, sigan viendo. Me cuentan que es la capilla privada de la familia Botín. Hemos venido por ese pasaje de allá que viene a conducir a esta de acá. Ya este como tal sería el fin del paseo. Es un paseo bastante pequeño entre bosque y bosque que es como tal la finca. Y pues aquí ahora salimos a la carretera y vamos a tomar lo que es la parte de la ribera del río Saja. Para que vean esa parte del río Saja que tenemos aquí en el pueblo, Puente San Miguel. Esta parte que es preciosa por aquí he venido más que una otra vez a lo que es uno de los lados. No sé si pueden ver allá abajo, pues por ahí se coge. Esta pequeña capilla es dedicada a San Pedro. Es bastante antigua la verdad. Pues nada, vamos a ver si podemos cruzar. No bajaré tanto, pero sí un poco para que logren ver. Ahí pueden ver. Tengo entendido que este río discurre totalmente acá en la comunidad autónoma de Cantabria. O sea que es un río eminentemente cantabro. Es un río que en algunas partes he visto que es caudaloso, sobre todo para otros pueblos. No tanto para acá. Acá en una parte tienen como una pequeña represa, se pudiera decir. O una confección en escalonado de lo que es el río para aprovechar su fuerza. Más adelante en una parte que está detrás de la estación. Acá en Puente San Miguel. Puente San Miguel se conoce también como Bárcena la Puente. Estamos a 41 metros sobre el nivel del mar y a 29 kilómetros de Santander como tal, que es la ciudad principal o la capital de Cantabria. Una ciudad muy hermosa que también estaremos visitando, recorriendo sus calles y grabándole. Bueno, aprovechando la ocasión en la que no está lloviendo, pues quisiera hacerle mención a uno de ustedes, a Marcelino, que me ha hecho un banner precioso para el canal. La verdad, muchas gracias Marcelino por ayudarme en mis primeros pasos en YouTube. Quisiera también agradecerle a todos los que se han sumado a formar parte del canal. Muy agradecido con el apoyo que estoy teniendo en los primeros pasos que he dado en mi primer video, que ha tenido un excelente rendimiento, la verdad. Espero que este segundo video también les guste. Conozcan un poco acerca del lugar donde estoy ahora mismo, de los posibles senderismos que pueden hacer algunos cuando vengan de viaje o los que vivan aquí, que disfrutan de ver su hermoso pueblo, la verdad, y que se sumen al canal todos aquellos que les guste el tema de senderismo, el EDC, la supervivencia, la medicina de emergencia y tal. Que les sirva de mucha ayuda también los consejos para protegerse del frío que di. Hemos llegado ya a un punto donde el caudal del río se siente. Está aquí, en la parte de atrás. Ahora voy a cruzar un poco para que vean. Mientras tanto, hemos llegado a una zona que aquí es muy bonita. O sea, la voy a estar enseñando. Es la entrada principal a la finca de Botín. Ahí la pueden ver. Es como una entrada ya señorial. Toda amurallada, como la finca. Esta es la entrada principal, una accesoria de vehículos y hasta allá. Esta es la parte de adelante, de donde hemos pasado antes, el paso que tiene atrás del bosque, que es de lado y lado. Pues nada, sigan viendo. Ahora les voy a filmar un poco del río. ¡Suscríbete al canal! Y desde este parque, que es uno de los que están prácticamente al lado del ayuntamiento, muy bonito, por cierto, en Navidad la decoración que tenían. Pues hay mucha naturaleza, árboles. Vamos a ir despidiendo el video. A todos los nuevos suscriptores y a los que vengan nuevos a partir de ahora, pues les doy el agradecimiento por ver mi contenido, por apoyarme con su like, su suscripción. Y pues a todos los que desde el primer momento, con tantos comentarios hermosos, me han apoyado. Un saludo muy fuerte y caluroso de este senderista del mundo. Los quiero a todos. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!